Ante una serie de emergencias que se reportaron por un huaico en la provincia de Huaylas, el jefe de la unidad de glaciología, Alejo Cochachin, informó que su sector mantiene monitoreada las diferentes lagunas de la cordillera blanca. Por estas avenidas o por estas temporadas de lluvia siempre tenemos un problema de incremento de nivel de espejo de agua. Es así que nosotros nos hemos constituido a raíz de este evento que se ha suscitado el día 23 de la quebrada Juan Doí, nos hemos constituido a la Laguna Parón para medir el nivel de espejo de agua de la laguna, el cual se encuentra a 4.185.28 que está dentro o que está en el límite de su máxima seguridad que es definido para esta laguna. Sobre la Laguna de Parón explicó que en la autoridad el espejo de agua se mantiene en la cota de seguridad establecida. Por el momento no reviste peligro, según los estudios que se hicieron en esta laguna, es una laguna que está en su situación de seguridad y superar a los niveles de seguridad podríamos decir que es una alerta que se podría dar para la ciudad de Caracas, pero la laguna está en su nivel de seguridad por el momento. Cochachín asimismo informó que la laguna de Palcacoche en la actualidad se mantiene dos metros por debajo de su desfogue natural. Para que Cochachín es otra laguna que estamos haciendo el control de nivel, están trabajando los sifones, 10 sifones que se está succionando el agua de la laguna para Palcacoche, y el cual ha reducido el volumen de almacenamiento. Se encuentra dos metros por debajo del nivel original, el cual tiene un borde libre de nueve metros para retender cualquier oleaje que se pueda producir por avalanchas de hielo o avalanchas de cualquier material que se pueda caer sobre la laguna. ¿Se sigue trabajando con los sifonajes? Exactamente, las líneas de sifonamiento están trabajando, son 10 líneas de sifonamiento que están operativos con el objetivo de desahogar las aguas de la laguna.